Este martes, el cuerpo inerte de un hombre de aproximadamente 50 años fue hallado a la altura del ingreso al Pentagonito desde la Panamericana Sur, en el distrito de San Borja. La alerta del macabro hallazgo fue recibida por el serenazgo del distrito, quienes hicieron el llamado respectivo a los efectivos policiales. Durante el transcurso del día, se pudo conocer que la víctima, quien vestía un polo azul, recibió tres impactos de bala a la altura del pecho. En el mismo sentido, se presentaban algunas heridas en el rostro, al igual que en el área del estómago, que indicarían que había sido arrastrado hasta finalmente ser abandonado en esta parte de la Panamericana Sur, muy cerca al Pentagonito. El área tuvo que ser cercada para la espera del fiscal de turno, quienes luego de algunas horas llegaron para hacer el levantamiento del cadáver. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima. Se espera poder acceder a cámaras de seguridad de la zona que puedan dar cuenta las circunstancias en que el cadáver fue abandonado. Bien.